¿Qué es la Secretaría de Turismo? La Secretaría de Turismo llegó a un arreglo con vialidad provincial y se está utilizando el edificio, que son alrededor de 100 metros cuadrados, en donde se abrió la Oficina de Información Turística Provincial. Esta oficina no solo está cumpliendo esa función ahora. Se firmó hace un tiempo atrás un convenio con la Cámara de Comercio, Turismo y Afines de la ciudad de Potrelofunes y ahora con la Policía Turística. Nuestro espacio físico es compartido con ellos para, bueno, la idea es que nuestro rubro, que es el turismo, estemos todos los referentes trabajando en conjunto. En este caso, la Cámara, o sea, el sector privado y ahora cuidados por la Policía Turística. La oficina está funcionando en este momento de 9 de la mañana a 21 horas, horario corrido y de lunes a domingo.